La basolita siempre me raba el rayo ¿Cómo dice? Porque la basolita siempre me raba el rayo Ándale cucú Siempre me raba el rayo Al cámara mi carnal Héctor Vega Y todos los garceros El famoso pajito Dice Ahí estamos que hacer para el pajito Vamos a su orquesta Yo tovio una mujercita Pero de mal corazón Yo tovio una mujercita Pero de mal corazón Cuando quedaba solita Siempre me raba el rayo Cuando quedaba solita Siempre me raba el rayo 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 Ay compadre, chula grabación La cumbia del rayo Para toda la banda Que bueno pues ya Se empieza a reportar en este programa ¿Quién quiere tu baila buenas dos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches 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 Vamos a chingarnos Un tema sabroso De esos que hemos sacado Debajo del colchón De la música Hay del sonido junior Lo tenemos bien guardadito Para este tipo de ocasiones Nos llevamos a otros lados Y les gusta bailar La música chingona Música con sabor Así que Vámonos rezo Nos chingamos este tema Y viene el sonido latino Vámonos rezo Con una descarga sabrosa El tema nos dice Oye que ritmo Ajá Dice Ándale Pascualito Vámonos le daten las descargas Al Pascual Pascualito de la salsa Dice Ándale dice Empezamos a descargar los sabrosos Dice Hasta San Juan hijo Oye que sabor Ándale Para el sonido Concert Ahí está Manuel Guerrero Y toda la banda Sonido concert Dice Llegó mi cala y guito Dice Chula de esta banda Rompelo 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 Súbelo Dice Mejor 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 Hazte un especial Para mi carnet Así es de mi sobrino El famoso Chucky Toda la banda De Goy de Pepe Ahí en la brecha Dice Ese Chucky Vámonos le daten las descargas Rompelo 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 Chula mi descarga Dice Ese niño es burguesa Todo el barrio de las salinas Ajá Para su piel gole Dice Veo que sea lo que Todos los herreros Saludos a Dios San Juanico Dice Que sea lo que No, que no sea No, sea Para el famoso Manuel Para el señor Darío Un saludo Ese Darío Y mi carnal Juanito Rafa Ese Cucú Dice Hasta Cuacalco Si señor Me viene el sonido latino Dice Ahí está el especial Para el sonido Colombia Sanito Junior Principalmente en Caracoles Mi compadre Pasquenito de la Santa Dice No, que no, que no A, que no Hasta ahí nada más En Barrechuga Descarga Hemos trabajado La noche de hoy Para toda la banda De Escapotzalco Que ya hace el honor De estarnos acompañando Para el famosísimo Miguel 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 Ya saca las Caguamas Estoy deshidratando Nada más De lo que tú andas Chupando Y aquí a la banda No desinvitas nada Bueno Maches Vámonos Vámonos rezo Porque viene Sonido latino Así que Sigan compartiendo Queremos que esto Se vuelva Una transmisión Muy chingona Oye compañía De Sonido latino Y Sonido Tropical Marbella Y Sonido Bacano Rico Bacano Vámonos rezo Sonido Cantino Al ver que tú llores Pensando en mi amor La Virgen María Le va a funcionar Si Ok Yo quiero que Los dos Si Continuamos Si Señores El Grupo Fantasma De Perú Para Puerto Rico Colombia Venezuela Y México Si Señor De las primeras Cuenas peruanas Que escuchábamos En los 80 Si Señores El Grupo Fantasma De Perú Para Puerto Rico Colombia Venezuela Y México Si Señor Hoy queremos Salud A Somidos Emperadores Sociales Hoy queremos Quedar El Primo Juan Carlos Saludos Nosotros Nosotros No quisieras Que te manches Jure No Quisiera Tener Que bonito Recuerdos Así que mis amigos Retiramos la música Para ustedes Para la banda Que hoy Sigo nosotros Aquí En este Buen programa Música Vamos a enviar Música Vamos a enviar Este número Especialmente Para ustedes Para la banda Que nos acompaña En este programa El Seño de la Casa Vámonos Vámonos Con la música De la Casa Del Rey Látino Vámonos Abrazo Ahí está Para la banda De Escapotzalco Escúchalo Venga Que vengan todos Los que dicen Que son guaracés Ándale Tóquica Marbella Que vengan todos Los que dicen Que un guaracés Para ver Si es un guaracés Que cantan Guaracés Es el Javier Chávez Salido Bomi Maracás Que vengan todos Para cantar Que aquí Los esperamos Vámonos Para Roberto Alcántara Que van a cantar Que aquí Los esperamos Ándale Miguel La música De casa Vámonos Para cantar Yo soy El patito Que vengan todos Que aquí Los esperamos Que vengan todos Saludos Para el Tortas Que aquí Los esperamos Porque yo soy El rey De los guaracés Ahí está Para la banda De los 59 Que vengan todos Que aquí Los espero Desde el que me diga Desde el que me diga Que me vea Mi primero Que vengan todos Que aquí Los espero Porque yo Que acá no es verdad No soy ningún No soy ningún Para que espero Que vengan todos Que aquí Los espero Yo vengo De los guaracés Vámonos A música de casa De los guaracés De los guaracés Es amando de los 49 De los guaracés Y vengan todos Que aquí Los espero Vámonos 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 Con Roberto Alcántara Pero no habito Sin nombre Dentro del clavico Hasta donde Que la que se encuentra Damos y caballeros Aquí nada más De los abuelos Del clavico Para la banda Que nos acompañan En este momento Muy gran La presencia La presencia Y participación Es que usted Con sonido Latina Hola mis amigos Les saludo De Cheche Mendoza Y Andy Mendoza De la orquesta Los satélites De Venezuela Queremos un buen saludo A nuestro hermano De Radio Latino Y en especial A mi pana Arturo Suárez En Ciudad de México Y ya tú sabes Somos Los satélites De Venezuela Vaya Yo sé que tú lo mía Bueno Bueno Buenos días Caballeros Queremos Poder Adelante Con música Para los Quedores Para la banda Que nos acompaña En este momento La música La presencia Y participación De Escapotzalco Sonido Latino Hoy para la banda Bueno pues hoy En esta ocasión Ya Está con nosotros A través del disco De los codineros En radio latino Queremos Enviaros En el siguiente Rújido Para ustedes Para la gente Para Escapotzalco A la banda Que nos acompaña En esta Murada musical El día de hoy Vamos con música Vamos a enviar Ese tema Especialmente Para ustedes Lo dice así Escúchalo Vámonos Es Alejandro Arellano Vámonos Para las tortas De parte De el sante Mi corazón Desaña por mí Y sin razón Te aburra de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida Se nos va a dar Anden de Jesús López La gente De Cortongo Echale Miquelón Ahí está Por Adalico Sobrino sin nombre El auténtico De Platico Se nos ve Vámonos 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 con la camisa Chávez No lo pasas así De manos Con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de hacer Lo tuyo es vanidad Mi pena No voy a dar Mi brazo Yo sé que tu manera El amor se ha salido latino Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Ándale mi pato Este tema se basa el esbozo Ese pato Eso es lo que tiene que hacer Ándale Juan Germo Tropical Marbella Este ritmo va a querer Escuchamos Ahí está por la gente De San Juanico Ándale mi pato Sigue tu camino Sigue tu camino Y no me lo pego Saludos De San Andrés Escapotzalco Sonido en el que la voz Mira que yo quiero Cambiar mi vida Sigue tu camino Y no me lo pego A dónde irás A dónde irás Sigue tu camino Y no me lo pego A tu lado Vámonos Sigue tu camino Y no me lo pego Sigue tu camino Sigue tu camino Y no me lo pego Pero quiero que no me lo pego Sigue tu camino Y no me lo pego A dónde irás 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 Sigue, sigue, sigue Escapotzalco A dónde irás Sigue tu camino Y no me lo pego Oye, Sigue tu camino Amos y caballeros, continuamos adelante con este programa. La presencia y participación de Escapozal con salido latino, bienvenidos. La presencia y participación de Escapozal con salido latino, bienvenidos. Así que mis amigos continuamos adelante con la música. Hoy para la banda que nos acompañe en este programa musical. Vamos a enviar un siguiente número especialmente para ustedes, para el Pato. El famosísimo Pato, allá en el bar de las alinas, en los diales. Como no, por parte del sonido latino. Así que mis amigos, vamos a enviar este tema especialmente para él. Algo de la música de casa. La música, el sonido latino. ¡Vámonos con la música de casa! ¡Escúchalo! ¡Vámonos con la música de casa! ¡Vámonos con la música de casa! ¡Vámonos con la música de casa! ¡Vámonos bien al ritmo! ¡Se va mi guajira para no volver! ¡Ese es Piramix y la nieva! ¡Vámonos bien al ritmo! ¡Ese Jesús Lobos! ¡La gente de Cortón! ¡Este tiempo Mendoza! ¡Ese que goza! ¡Vámonos para los sonidos cheos! ¡Salud para Gabriel Chávez! ¡A los ruiseñores perdidos! ¡Los sonidos muy maracas! ¡Deja tus amores que te están engañando! ¡Y a los ruiseñores perdidos! ¡Vieron cantando! ¡Legar tus amores que te están engañando! ¡Ay, ay, ay! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Ahí estamos hablando de Cristo Dios de Miguel! ¡Ay, ay, ay! ¡Radio de Radio! ¡Miquel! ¡Se va mi guajira para no volver! ¡Vámonos para el miga del machón! ¡Ya no volver! ¡Ese miga es el machón! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a broso! ¡La música de casa! ¡Ese caso! ¡Vámonos para Diego Mendoza! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos para los sonidos con el maraca! ¡Es el Junior! ¡Si tu amor se te está queriendo! ¡Ay, yo te sigo queriendo! ¡Vámonos a broso! ¡Vámonos a broso! ¡Ahí está para niños de ingresar! ¡Si tu amor se te está queriendo! ¡O te sigo queriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Ay, ay, ay! ¡Miquel! ¡Miquel! Me va mi guajira para no volver Hoy queremos saludar, queremos saludar a Miguel Parra A gente de los caposalcos sonido, senador Hoy queremos saludar a mi buen amigo Miguel Chávez A gente de Silvio Mami Maracas Hoy queremos saludar a Javier Sánchez Gracias por los saludos Así que mis amigos, teniendo las tiempos ya Todo listo, todo preparado Seguimos con más música y más música El tiempo que verdad, que será desbolada aquí Así que mis amigos, nos dejamos de buenas manos La presencia, Sundo Junior Adelante, adelante Bueno pues damas y caballeros, continuamos adelante Hoy en este programa musical Queremos mandar un saludote muy especial a mi carnal Miguel Ángel Allí en la planta, planta 1, un padre de Chico Chico Hasta Arbolitos Calostó, compadre un saludote muy interesante Para usted y toda la banda que labora el sistema de aguas allá El Chibonato Blanco Y toda la banda de aquí de San Juanico El famosísimo Conan Para el Ramón Bono El Cristóbal, el Málaga El famoso Giovanni Todos los unoceros Para Para la cuadrilla más perrona del sistema norte Del planta 2 Para la cuadrilla del famoso niño hamburguesa Anda con todo esa pinche cuadrilla Perrona, perrona Vamos a continuar adelante con más música Porque el tiempo, el tiempo se nos viene encima Y hoy pues nos da bastante gusto que ya la gente esté bailando En sus casitas a través de la tablet El celular, el celular, el celular, el internet, el padre Y hoy qué mejor aquí con sonido, ritmo bacano Para mi carnal, sonido latino Y sonido tropical Marbella Vámonos, vamos reyendo que me habla de ser bien con hoy mi carnal Vámonos recio, el tema nos dice Vámonos recio con este tema de huaracha Qué chula huarachita estamos aventando Para el famosísimo Javier Sánchez Olvera Sonido latino va compadre Y dice, échale sonido latino Hasta el ratito compadre Vámonos recio, el tema nos dice Oye qué rico empieza compadre Este se lo vamos a dedicar al sonido latino El rey de la huaracha Oye cómo dice Vámonos recio, el tema nos 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 dice Azcapotzalza Díselo Ándale compadre Noé Sonido King Bondo Oye qué rico Dice Ándale Tromigal Marbella Ahora si me la prendí compadre Todo el barrio de las Salinas El Junior presente Dice Ajá Vámonos recio para mi tóxica Ahí en San Juanico Ándale tóxica Dice Ahí está en especial para Roberto Alcántara Dice Ándale sonido el cuerpo Ándale sonido el cuerpo Ándale sonido el cuerpo Ajá Échale patrón, 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 patrón Dice Rumba Baila, 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 baila y míralo Rumba 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 Celo Celo Paquitos Paquitos ¿Qué? Paquitos 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 Dice Oye Oye, qué chulos, buenos Bájalos, compadre, bájalo Ándale el niño, mi hija Y su cuadrilla La más perrona Ajá Dice Ahí está para la famosísima Naye De otra banda De Escapotzalco Ahí está en especial para Israel Álvarez Dice Ajá ¿Cómo dice? Rumba Vemos Ándale sonido Colombia Ahí está en Caracoles Ajá Ajá Oye, ¿cómo dice? Rico y sabor Ahí está sonido bacano Dice Ahí está en especial Sí Para mi canal Marquitos Y la banda Pedrota Dice Este Marquitos Maracoles Maracoles Sigue adelante De Maracoles De Maracoles Ahí está en especial Un papalo rompero Otra vez Ahí está en especial Para el famoso Javiercito En la cuadrilla de los monos Dice Dice Ajá Oye, ¿cómo dice? Ritmo baciano Oye, ¿cómo dice? Ritmo baciano Oye, ¿cómo dice? Ese bolso de estrellas Niña hamburguesa Niña hamburguesa Dice Maracoles 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 Luz Maracoles Y el Sigue adelante Maracoles Maracoles Tí